Un compromiso real con el programa de gobierno de todos y todas las criptanenses. Así resumía el candidato popular a la Alcaldía, Luis María Lorenzo, lo que había sido este tiempo de precampaña y campaña electoral, haciendo referencia al documento de trabajo en el que se han incluido más de 200 propuestas en diferentes ámbitos. Medidas que han surgido tras recabar las opiniones de numerosas personas, incluidas en diferentes colectivos y asociaciones, y que para Lorenzo conforman el alma de la sociedad criptanense. Agricultura y ganadería, medio ambiente, juventud, educación, música, deportes, turismo, cultura y tradiciones, promoción económica, urbanismo y obras, fomento e infraestructuras, servicios sociales y sanidad o seguridad ciudadana, son los capítulos que conforman un programa que, según Lorenzo, ha sido muy bien recibido por los criptanenses, quienes son los protagonistas, la causa y el fin de un equipo que se presenta con toda la ilusión para llevar efecto todo lo comprometido. Dar las gracias a todas esas asociaciones, a todos esos clubes, peñas, a todos los jóvenes, mayores, a todas las personas que nos habéis recibido y que nos habéis hecho llegar vuestras propuestas. Gracias a esas propuestas hemos podido presentar un programa electoral que todos tenéis en vuestras manos. Y en ese programa electoral viene nuestro compromiso, el compromiso que hemos aceptado todos los que estamos aquí presentes, toda la candidatura. Un compromiso real y un compromiso que a partir del domingo 28 de mayo va a ser vuestro programa de gobierno. Porque no va a ser nuestro programa, quiero recalcarlo, es vuestro programa de gobierno. Porque a partir del 28 de mayo contamos con todos vosotros para llevar las riendas de este nuevo equipo de gobierno que se va a formar. Un agradecimiento que Lorenzo hacía extensible no solo a los integrantes de la candidatura, sino a toda la familia del Partido Popular criptanense que se ha implicado en la campaña y que trabajará como apoderados o interventores en las mesas electorales el próximo domingo. Una jornada en la que el candidato esperaba una participación masiva del vecindario para, según indicaba, lograr el cambio que Criptana y Castilla-La Mancha merecen de la mano de la formación popular para la que solicitaba la confianza. Os pido el voto para el Partido Popular. Os pido el voto para que haya un cambio real en Castilla-La Mancha, de la mano de Paco Núñez. Os pido el voto para el Partido Popular y os pido el voto para Luisma, para que haya un cambio real en Campo de Criptana. Y os pido el voto para toda esta gente que me acompaña, esta gente que se ha comprometido con vosotros. Y os espero el 28 de mayo y os pido vuestro voto. Muchas gracias.